Bueno, ahora empezamos aquí con la ascensión aquí al pico Prado Llano, me parece que se llama. Aquí venimos, ¿cómo te llamas? Paco. Paco, Toño y el Molinero. Y yo mismo. Pues nada. Sí, 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 ahora espera que... Voy a hacer aquí una visualina y luego cuando lleguemos allí al geodésico... Mira, aquí vemos... Esto será el pantano de Boñal, claro. Sí, es el pantano, sí, Vegamián. Eso. Y aquí son las minas de talco. Mira, así, mira. Ahí se ven, ahí se ven. Esto es bonito, ¿eh? Hostia. Bueno, pues mira. Aquí tenemos... Este es el pico, el pico Prado Llano. Míralo. Y ahora aquí tenemos el Bodón ahí y el Cádor Leones, que ahora sí le sitúa ahí, mira ahí. Ese es el Cádor Leones. Y ahora yo voy a meter aquí al Valle del Montuerto para ver... Y le voy a meter zoom para alejar a ver si atraigo a la gente, que les veo allí. A este se le ve bien porque tiene el niqui rojo. Sí, los que se han dado la vuelta, sí, que no han podido... Pues no se les aprecia. Claro, es que está un poco... Sí. ...gustante. Sí, sí. Qué preciosidad. Sí. Qué preciosidad. Bueno, se aprecia ahí un poquitín. Bueno, pues nada, seguimos la ascensión aquí al pico Prado Llano. ¿Dónde son si caras el...? Sí, les veo... Grupo de amigos senderistas gas ciudad de León. ¿Te haces una foto? ¿Te haces una? Vale, después les mandas... Mira, joder, después que te la mande por... Sí, o la mando. Aquí nos encontramos ya, en el alto del pico... ¿Cómo se llama? Espera, no quiero equivocarme, y entonces lo voy a decir bien y voy a decir los metros y todo. Porque paso lo traigo. Tengo yo aquí... Estamos en el pico Prado Llano, a mil setecientos veintiún metros ahora mismo. Y nada, ahora voy a hacer la visual del recorrido que hago siempre. Desde el punto geodésico. Y aquí vemos, yo creo que sí nos comen, hay moscas para regalar. Aquí vemos todo, todos los picos. Ahí estamos viendo pantano de Gamián. Las minas de... Las minas de Talco. No, de Talco no, esa es la de Valdecastillo. O lo que sea. Y luego, podéis apreciar allí, veis, el espigüete. Ahí, la pirámide. Ahí está. Ahí está. Y seguimos así, dando la visual. O sea, aquí cuando subían, subían en un helicóptero, nada más difícil. Probablemente. O sea, a ver. Hostia, qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Qué bonito. Bueno, y aquí ya vemos todos los pueblos estos. Estamos llenando de mosquitos. Y todo, todo, todo. Tenemos moscos, pero para regalar y tomar. Y ahí abajo, tenemos en nuestro pueblo, el Montuerto. Y ahí tenemos el famoso K2, que es mi ídolo de pico. Luego este de aquí es el bodón, y así sucesivamente. Y aquí estamos los que hemos llegado. Paco, Toño, Molinero, y yo mismo. Y un millar de mosquitos. Que se sepa, pico, prado llano. Un millar de mosquitos. Mil setecientos veintiún metros. Pero como se puede apreciar, ya lo veréis en pantalla grande, está lleno de moscos. Pero moscos, moscos, moscos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ya estamos descendiendo del pico prado llano. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente para bajar. Ahora estamos en Peña del Tejo. Luego vamos a pasar por la collada de Peña del Tejo. Otro que se llama Riega del Medio. Reguera de Valde Nuecillo. Río Curueño. Y luego ya estamos ahí en Montuerto. Con lo cual, nos queda cero coma. Y estamos con el cresteo este. Que ahí estamos. Y ahora vamos a salir todos así, con el cresteo. Yo no sé si desde aquí se podrá ver allí. No sé si luego cuando vean el vídeo allí se vea lo alto ya el peñasco del geodésico. Pues nada, con esto acabamos aquí el pico prado llano. Que hemos hecho a la vez también lo que es todo el valle del Montuerto. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.